El 21 de noviembre del 2006, Doris Jiménez, de 25 años de edad, fue asesinada de forma atroz en su tienda de ropa, a pocos metros del mercado central de San Juan del Sur. Dos días después, el norteamericano Eric Volz fue detenido y acusado de matar a su exnovia. Uno de los puntos que más se debatió durante el proceso judicial fue la ubicación de Eric Volz a la hora del crimen. ¿Dónde estaba usted el 21 de noviembre entre las 11 y media y las 1 de la tarde? Yo estaba en mi oficina aquí en Managua, en la oficina de la revista EP Magazine, con mis empleados y con otras personas. Pero hay dos testigos que aseguran que usted estaba en San Juan del Sur. Así es. Hay testigos que dicen que yo estuve en San Juan. Curiosamente, Doris se muere ahí por medio día y esos testigos dicen que yo estaba ahí a esa hora. Pero yo me pregunto si hay 22 mil personas en San Juan, medio día, y ellos son los únicos que me vieron. Eso no tiene sentido. Es que no me vieron, no es cierto. Julio Martín Chamorro declaró en algún momento que usted asesinó a Doris Jiménez por celos después de descubrir que tenía una relación con Armando Llanes. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en Granada cuando estuvimos presos y él me dijo que él nunca había dicho esas cosas, que eso fue un invento. Entonces, sí, la declaración dice que yo estuve presente, pero también dice que estuvo presente Douglas y Llanes. Pero la Fiscalía, al dejar a ellos libres, básicamente quiere decir que esa declaración no vale. Entonces, ¿cómo es que solo vale la parte donde dicen que Ericsson estuvo presente, pero lo demás de la declaración no tiene validez? E incluso en el juicio final, esa declaración fue metida en el expediente como evidencia. Y eso no es justo. Pero Nelson Dangla también dice que lo vio en San Juan del Sur, fuera de la tienda de Doris, a la hora del crimen. ¿Usted se refiere cuando él dice que yo le había dado las bolsas? Sí. Es falso. Vuelvo a lo mismo. Ninguna persona que va a cometer un asesinato va a querer ganarse otro testigo de algo que pasó ahí. Eso no tiene lógico. ¿Para qué una persona se va a perjudicar involucrando a otra persona y diciendo que mira, lleve esas bolsas y llévalas a mi carro? Eso no tiene sentido. Eso es falso. ¿Qué motivo tienen Julio Martín Chamorro y Nelson Dangla de involucrarlo a usted en un crimen como este? Quisiera saber. Yo más que todos. ¿Usted dice que Julio Martín Chamorro y Nelson Dangla están mintiendo? Ellos mismos se contradicen mucho. Se han contradicido en las declaraciones. Incluso en el juicio, Dangla ni siquiera pude decir dónde supuestamente estaba el carro en que yo andaba. Él no podía decir de qué lado de la calle estaba, a cuánto metro estaba de la puerta. Una de las principales pruebas presentadas por la Fiscalía contra Volz es la existencia de lesiones en su hombro derecho que habrían sido causadas por supuestos arañazos de Doris Jiménez mientras ésta se defendía para impedir el crimen. Volz niega que ese sea el origen de sus lesiones y nos proporcionó un video del funeral de Doris que supuestamente explica lo que ocurrió. Como ha dicho mi defensa, eso son lesiones contusas, no son cortes que fue debido a después de la misa yo fui cargando el ataúd de Doris y eso sí ha sido muy frustrante para mí porque la prensa sacó esa foto y con sus títulos se manipularon a la gente. Dime algo, si alguien está defendiéndose con las uñas, ¿dónde se va a agarrar a la persona? En la cara, en el cuello, en los antibrazos. Entonces lo que ellos están diciendo es que ella me había agarrado en el hombro pero en la parte de la espalda. Bueno, eso coincide con la foto y con el video, hay un video que existe que no han sacado aquí a nivel nacional en Nicaragua donde se ve claramente de que yo salía de la iglesia con esa actitud de mi hombre derecho. Hemos hecho investigaciones también, esas actitudes pesan hasta 500 libras y por lo general están cargados por 8 personas, 8 hombres y en ese día éramos 4, éramos 4 personas. Entonces, sí, por supuesto. Y yo de piel blanca, muy fácil, como que se dejan marcas. Eso era, el actitud. No tiene sentido. Pero los raguños están bien marcados. Las lesiones contusas están marcadas. Pero incluso ahí, cuando se estudia la foto original, porque la foto que circuló en la prensa no es la foto original, sino una foto tocada, tocada en un programa de computadora. Cuando se estudia la foto original, se ve líneas muy definidas y muy rectas. Y en la parte como abajo, se ve que hay como moradas. Y incluso este hueso, que siempre me sobresale, también estaba muy rojo. Y eso es porque yo venía cargando el actitud y lo estaba ajustando. Y eso se ve claramente en la foto. Lo que usted dice es muy grave. Usted está acusando a la Fiscalía y a la Policía de manipular pruebas para incriminarlo en este caso. Yo no estoy diciendo que la Fiscalía y tampoco la Policía me manipularon esa foto. Yo lo que dije es que en la prensa, esa es la foto que salió y que usaron. Yo no sé de dónde se manipuló, pero se manipuló. ¿Usted descalifica el testimonio de Julio Chamorro? ¿Descalifica el testimonio de Angla, que es uno de los principales testigos de la Fiscalía? ¿Descalifica las pruebas que presentó la Fiscalía? ¿Pareciera que usted está diciendo que las pruebas que presentó la Fiscalía fueron manipuladas para incriminarlo? Lo que yo estoy diciendo es que había mucha presión. Había mucha presión y hay muchas deficiencias en la acusación en mi contra. Hay muchas contradicciones que se hacen en la Fiscalía. Pero yo no tengo confirmación de quién manipuló qué. O sea, yo no puedo estar hablando específicamente, solo puedo generalizar. Si usted leía que es inocente, ¿qué pruebas tiene para demostrar su inocencia? Bueno, nosotros presentamos bastante evidencia a mi favor, que me defiende. Había 10 personas que me vieron ese día a la hora del crimen. La primera pregunta que me hizo la policía es, ¿dónde estabas a la hora de la muerte de Doris? Y la primera respuesta que sale de mis labios es que yo estaba en mi oficina. Y me preguntan, ¿hay gente que puede confirmar eso? Sí, son 10 personas por lo menos. Y yo les di los nombres. Y esas personas incluso vinieron hasta arriba y metieron declaraciones. Pero nada de eso no tenía validez en el juicio. Además, hay registros telefónicos. La Fiscalía trató de descalificar esa evidencia diciendo, está bien. Se hizo llamada del número de Eric de Managua, pero no hay ninguna garantía de que Eric fue la persona que llamó. Bueno, nosotros también tenemos testigos que declaran de que sí, hablaron conmigo. No solo a la hora de las 2 y 45, que es la llamada de Gaby, la amiga de Doris. Pero también desde las 9 y media de la mañana hasta yo recibo la llamada que me están informando de la muerte de Doris. La jueza Toruño dice que todos los testigos que su defensa presentó estaban de alguna manera vinculados a su negocio. ¿Por qué deberíamos de creer su testimonio? Mira, en primer lugar eso es falso. Los dos testigos míos principales no estaban trabajando directamente con YP Magazine. Incluso uno de ellos, ni siquiera lo conozco, no era amigo mío. Yo lo estaba conociendo, era la segunda vez que yo lo había visto el día que estaba en mi casa. Y el otro es un señor que estaba ya poniéndose interesado en la revista, pero no... O sea, igual, era un conocido nuevo. No, es que esos testigos no valen porque les conviene a ellos que Eric no esté preso porque sigue el negocio. Bueno, yo puedo decir lo mismo sobre la declaración de Danglash. Danglash, te voy a acordar que fue uno de los primeros acusados. Y de repente se va libre y lo convierte en un testigo. Entonces yo también puedo decir que a ellos les conviene que Danglash declare de la manera que se hizo. O sea, son dos argumentos iguales en realidad. Al final del día se va dando más validez a Nelson Danglash que al testigo mío. Si todo lo que usted dice es cierto, ¿por qué cree que la jueza de Rivas lo encontró culpable? Había mucha presión. Mucha presión. Y la jueza no se encontró en circunstancias perfectas. Y por eso yo creo que hasta cierto punto que puede ser que tuvo miedo de perder su puesto, de trabajo. ¿Presión de quién? Bueno, del público. Si se acuerdan, el primer juez que tocó mi caso, Peter Palma, él falló a mi favor porque me dio arresto de domicilio. Y eso causó una campaña agresiva en su contra por parte de los medios también. Y hasta que él fue investigado por la Corte Suprema. Mi expediente ya ha sido revisado por la Corte Suprema. Y ellos salieron con un veredicto de que tenía vacíos serios y deficiencias grandes. Y que él había actuado bien. Que ya al llegar los resultados médicos de los laboratorios, que no tenían para que yo estaba preso. No era justo. Aunque la Corte Suprema le apoyaba a Peter Palma, termina despedido, perdió su puesto. Entonces yo creo que eso tal vez sirvió como ejemplo de tal vez lo que le podía pasar a la jueza. Ella se encontró en una situación muy difícil. Mucha gente se pregunta por qué buscó a Ramón Rojas, el abogado de Daniel Ortega, como defensor. Sí, cuando yo contraté a Ramón, yo no sabía que trabajaba con Daniel Ortega. No lo conocía. Fue recomendado por un abogado que trabaja con nosotros en lo de bienes raíces. Entonces yo estoy preso en Rivas. Hay mucha presión. Para mí esto es una equivocación y solo va a ser un par de días y se va a resolver. Y necesito alguien que me represente legalmente. Durante el juicio, los responsables de su seguridad personal rompieron las leyes del país al introducir armas de guerra al tribunal de Rivas. Si usted es inocente, ¿por qué contrató a hombres fuertemente armados para protegerlo? La policía de Rivas le pidió a la jueza que no realizara ese juicio en Rivas. que no tenían las medidas de seguridad suficiente para asegurar la seguridad de la gente. Ella lo hizo en Rivas como quiera y hasta incluso la policía le pidió a mi defensa que traiéramos otra seguridad personal. ¿Pero por qué contratar a hombres fuertemente armados para protegerlo? Bueno, después de la segunda audiencia casi me mataron un grupo de gente allá afuera. O sea, yo tenía que ir huyendo con un oficial de la embajada americana y nosotros habíamos recibido varias amenazas. Era un peligro confirmado y el hecho de que fue en Rivas el corazón de toda esa cólera de ese pueblo dolido, yo me tenía que proteger. El caso Boltz ha generado un enorme despliegue en la prensa norteamericana. Las principales cadenas televisivas, CNN, NBC, ABC y CBS, le han dedicado amplios reportajes y su caso ha ocupado las primeras planas de diarios como el Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times, que lo presentan como una víctima de la falta de justicia en Nicaragua. ¿Por qué decidió recurrir a los medios norteamericanos para denunciar a las autoridades nicaragüenses? En primer lugar, nosotros no fuimos buscando los medios de los Estados Unidos. Antes del juicio, todos los canales de televisión, todos los medios grandes de los Estados Unidos habían acercado a mi familia y a mí y querían venir aquí a Nicaragua, querían investigar, querían hacer una historia grande. Y nosotros les dijimos que no, que no nos interesaba explotar, sacar esto en una historia muy dramática y que tampoco, porque sabíamos qué es lo que iban a hacer. Iban a, como usted dijo, denunciar de manera indirecta a las autoridades nicaragüenses, que no es correcto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero después de que yo fui condenado nosotros no teníamos otra opción. Yo no tengo ningún deseo de que la prensa saca una perspectiva negativa de Nicaragua. Yo amo a Nicaragua, yo no estoy resentido con el pueblo nicaragüense. Yo fui detenido, acusado, juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquí. Claro, hay un pueblo dolido, duele perder a una persona. Yo entiendo el dolor de la familia de Doris, porque yo también me la perdí. Este, pero nuestra meta con cooperar con los medios internacionales ha sido realmente para promover el conocimiento del caso, para que la gente, ellos mismos vienen e investiguen, y eso es lo que está pasando. Su familia ha estado en contacto con congresistas y funcionarios del Departamento de Estado. ¿Hasta qué nivel del gobierno de Estados Unidos ha llegado su denuncia en contra de la justicia nicaragüense? Es que no me gusta esa palabra que denuncia contra las autoridades nicaragüenses. Nosotros no estamos denunciando a las autoridades directamente. Lo que estamos haciendo es pidiendo un proceso derecho, pidiendo que estén vigilando la comunidad internacional. Que yo merezco un proceso justo, que se fijen en las evidencias y no en rumores, tampoco en opiniones, porque así no se puede juzgar a una persona. Una buena parte de los nicaragüenses piensa que usted es culpable del asesinato de Doris Jiménez. Yo he sido juzgado por la prensa. Los medios manipularon y filtraron la información de mi caso porque tenían la información, pero ellos no quisieron sacar una perspectiva que tal vez me presentaba como una persona inocente. Entonces, lo que yo quiero decir a la gente de Nicaragua es que hasta cierto punto yo sé que ellos solo pueden, ellos sacan conclusiones basadas en la información a que han tenido acceso. Y ellos no han tenido acceso a toda esta historia. O sea, esta es la primera vez que yo salgo hablando. Entonces, hay una mitad de la historia que no ha sido contada aquí en Nicaragua. Y es por eso que mucha gente cree que yo soy culpable. Una de las cosas que también golpeó muy duro la opinión pública fue cuando la mamá de Doris salió diciendo que ella tenía una llamada telefónica grabada, donde supuestamente una policía le dice a ella que yo le había confesado este crimen, pero que yo no quiso firmar. Entonces, yo me pregunto yo, ¿por qué no se presentó nunca esa grabación, esa llamada número uno? ¿Por qué esa policía que dice que yo supuestamente había confesado no declaró en el juicio? ¿Por qué ni siquiera se mostró la cara en el juicio? Eso yo lo veo muy fuerte. Eso sería algo muy fuerte en mi contra. También, yo me pregunto si la familia y las amigas más cercanas de Doris salieron diciendo que yo era un hombre celoso, que yo la mataría si me pusiera cuernos. O sea, salieron con un montón de acusaciones. Y yo me pregunto, ¿por qué no dijeron nada de eso antes de que me detenieron? ¿Por qué tanto de repente se cambiaron su opinión? Y según la mamá de Doris, fue porque esa policía le dijo a ella que yo le había confesado. Y si yo fuera una mamá y alguien acaba de asesinar a mi hija y me llama una persona de la policía diciendo que tenemos un muchacho y confesó, pero no quiso firmar. Eso también me afectaría. Eso me influye. Yo estoy seguro que la familia de Doris va a estar viendo esta entrevista. ¿Qué le dirías a la familia de Doris? Yo solo pido que ellos con su corazón escuchen lo que yo les estoy diciendo. Yo no maté a Doris. Yo la quería mucho. Era una persona muy especial. Yo no tenía ningún motivo para hacerle daño a Doris. Yo no soy un hombre celoso. Y yo soy inocente. Y yo he orado y pensado mucho, wow, si yo pudiera tener a la mamá de Doris aquí enfrente o la tía de Doris, que era una persona muy especial en su vida, que yo pudiera hablar con ellas. Y ellos viendo mis ojos y hablando conmigo, tal vez ellos pueden sentir una duda. Tal vez ellos pueden decir, wow, tal vez Eric no lo hizo. Le voy a preguntar una vez más. ¿Usted asesinó a Doris Jiménez o tuvo algo que ver con su asesinato? Por supuesto que no. No. Nada que ver. Entonces, ¿quién lo hizo? Este... Yo no sé. Yo no voy a hablar. Sería irresponsable andar haciendo declaraciones sin respaldo fijo. Yo no soy así. Yo tengo mis sospechos, por supuesto. Yo sí creo que Nelson Douglas tuvo que ver. Yo creo que Julio Chamorro tuvo que ver. Este... Yo... Puede ser que haya una persona más. Así dice la policía. Así dice la fiscalía. Que hay un tercer que es desconocido. Entonces, yo soy inocente. Entonces, si eran tres, según la versión de la policía, quiere decir que son dos que andan libres todavía. Y eso también es muy difícil para mí. O sea, yo tengo que luchar por mi libertad, pero también por otro lado. Yo enfrento eso. Saber que por ahí andan asesinos. Y pueden volver a matar. El expediente de Eric Wolfs ya está en manos de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada. Ahora Wolfs espera su veredicto. ¿Usted confía en el Tribunal de Apelaciones que revisará su caso? Sí. Sí. Claro. El tribunal tiene una buena reputación. El tribunal no le hace caso a toda la bulla y la opinión pública tanto. Ellos actúan más pegados a la ley. Y yo tengo toda la confianza que ellos van a revisar mi caso basado en la evidencia. Y que me van a dar una evaluación justa. ¿Qué pruebas debe tomar en cuenta el Tribunal de Apelaciones? Hay varias. Existe el hecho de que tenemos 10 testigos que declararon que estaban conmigo el día del asesinato. Ahí existen los récords telefónicos. Ahí nosotros vamos a presentar también un récord telefónico que muestra la hora que la secretaria mía llamó de la oficina de EP Magazine a Hertz Rent-A-Car. Que es algo sumamente clave. Porque lo que dice la fiscalía es que yo ya sabía que Doris estaba muerta a la hora que me llamó Gabby, su amiga, dándome la información de que estaba muerta Doris. Entonces, yo recibí esa llamada a las 2 y 43 de la tarde. Y la fiscalía dice que nosotros habíamos llamado a la 1 de la tarde a Hertz Rent-A-Car. Pero eso no es cierto. Lo que declaró la muchacha de Hertz Rent-A-Car en el juicio es que a la hora del almuerzo. Entonces, ahí nosotros vamos a presentar un documento, un registro, que refleja que esa llamada fue hecha después de las 3 de la tarde. En caso de que el Tribunal de Apelaciones confirme la sentencia del Tribunal de Rivas, ¿está preparado para cumplir su condena? No, no, no existe una preparación para cumplir una condena de 30 años. Eso no existe. Yo voy a seguir luchando por mi libertad. Este, hay otro, o sea, pero yo ni siquiera tengo que considerar eso. Porque yo sé que los magistrados de la Corte Penal van a actuar bien y van a ver. O sea, es obvio que yo soy inocente, que no tenía nada que ver con este crimen. Gracias. 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 Gracias.